Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un haul de Boohoo. A lo mejor si me siguen en Instagram por ahí han visto que a cada rato les comparto cositas que agarro de ahí. Que es una página que he encontrado que la verdad se me hace muy económicas y son prendas que están en tendencia y que a lo mejor no encuentras en otros lados. No sé, a mí me ha estado gustando mucho, mucho. Como este suéter es de ahí, lo hago, apenas lo ordené y se me hizo bien padre como la combinación de colores. Estos tonos están bien en tendencia y pues bueno, ordené unas cositas y voy a tratar de enseñarles a ver si me puedo medir todo. Pero creo que nunca les había hecho un haul de ahí y he estado comprando muchas cosas. Y hice una orden algo grandecita, así que dije, les voy a hacer el haul de una vez. Porque luego me pongo las cosas y no les hago el video. Voy a tratar de dejarles los enlaces a las prendas en la descripción para que chequen enlaces directos a cada prenda. Voy a tratar de buscarlas. Y pues vamos a comenzar. Esta página, esta tienda, hace sus envíos en estas bolsas. Las manda como en estas bolsas grandotas, rosadas. La verdad se me hacen bonitas y me gusta cuando ya conozco el paquete. Cuando sé qué tienda es y me emociona porque digo, ¡ay, me dieron mis cosas! Ok, primero que nada, este creo que fue un set y este es el pantalón que es pues muy parecido. Es el mismo material, el mismo todo. Este dice que es talla M. La verdad se me hace bien amplio y les recomendaría ir una talla menos. De la parte de atrás es así. Pero está bien grueso, bien calentito, miren. Pueden ver la textura de la tela. Se estira aquí, esto podría ser hasta un L, un XL. Viene bien, bien amplio. Yo entiendo que se está usando así también flojito. Pero sí me hubiera gustado agarrar una talla más chica. El suéter sí me queda mejor. Pero si lo quieres usar juntos o separados van muy bien. Les digo, los tonos me encantan estos colores. Tiene bolsas también. Bueno, a lo mejor ya saben que me encantan las sudaderas. Es algo que, ay, estoy tan cómoda en todo este material. Y luego yo soy bien friolenta. Ya las que me siguen de hace tiempo sabrán esto. Que soy súper, súper friolenta. Y necesito traer algo así calientito. Porque de verdad, soy muy friolenta. Ordené este suéter. Y me gusta para usarlo con unas mallas en la parte de abajo. Un biker short, un pants, un pantalón de mezclilla. Con cualquier cosa se ve padre. Es más, he visto unos estilos que los han estado sacando muchas personas. Y que los usan hasta con faldas. La verdad, yo no me animo aún a usarlo con falda. Pero pienso que se ve bonito también. Y yo ordené este de color amarillo. Y este lo ordené en talla L. No estoy segura del precio, muchachas. Pero miren, así son sus etiquetas de Boohoo. Yo compré todo esto, ¿ok? Porque me gusta la página. Y este otro suéter también lo ordené de ahí. Y también es talla L. Y estos sí quedan bien, bien flojitos. Me los voy a medir para que vean que estos sí quedan bien, bien flojitos. Ok, si no me equivoco, aquí viene un set. Casi toda la ropa viene así. Vamos a ver. Es un terminado como deslavado, si pueden ver, como viejito. Esto es en talla M. Y es un hoodie, un suéter con gorro. Y dice OFCL Studio. No sé qué signifique. Pero este estilo me gusta, como que se ve como viejito, pero no. Bien grueso también. Y el pantalón viene, tiene las tiras. Oh, esto me encanta. Casi todos estos pantalones sí vienen con estas tiras. Me gustan mucho porque si te lo ajustas ahí a tu gusto. Viene con bolsas. De abajo, no sé si queda apretado esto. Creo que no. Pero miren, así se ve. Me los voy a medir para que los vean. Este viene igual que el otro. El cuello de aquí viene como chiquito. Con trabajos me cabe la cabeza. Y igual, igual. Me gusta. Este viene como corto de abajo. No tan largo. Pero me encanta el color. Siento que los voy a estar usando mucho para salir a ser mandados. Creo que tengo sets de todos los colores menos rosado. Y estos sets, muchachas, si no me equivoco, están como en 30 y algo. Que la verdad siento que es económico porque estás agarrando un suéter que muchas, en muchos lugares, te los dan hasta en 40 dólares. Y aquí por este precio agarras las dos cosas. Este es más o menos el mismo estilo que el otro. Pero no sé si este es normal el agujerito. Pero viene en rosado. Un rosa como medio viejito. Y el pantalón pues básicamente lo mismo que el otro. Y también en talla M. Con su bolsa y todo. Este me encanta. Creo que me queda más ajustadito que los otros. Como el pants no está tan flojo. Me gusta que queda así. Como lo puedes ajustar. Pero me gusta como me quedó de largo. El largo está perfecto. Para que se vean los tenis bien. Ven que ordené un... Ok, el suéter no lo ordené. Nada más agarré el pantalón. Porque este de color es bien difícil de encontrar. No, como raro. O sea, no es gris, no es verde, no es azul. Bueno, yo tengo problemas con los colores seguramente. Pero creo que es más verde. Díganme qué color es. Y creo que sí tienen el suéter igual así. Pero dije, bueno, yo lo puedo combinar con una blusa negra. Una blusa blanca. Me gusta la combinación. El color block. Se ve padre. Y siento que se van a comenzar a usar este estilo de pantalones. Este también es talla M. Les digo otra vez, a lo mejor si quieren agarrar una talla S, se viera... Estaría más cómodo. Pero ahorita lo van a ver. Ustedes deciden. O sea, sí viene bien, bien amplio. Pero, muchachas, el material definitivamente me encantó. Está bien esponjocito. ¿Saben? Como no es duro. Es esponjocito. Muy bueno. Creo que este sí me gusta así. Les digo, sí está bien flojito. Pero se ve padre. Con una chamarrita de mezclilla. Quise decir que una chamarra de estas de cuero. Estos según son sets. Pero no. O sea, yo los agarré por separado. Creo que no tienen nada que ver. O no estoy segura. Pero agarré el... Otra vez el pantalón, muchachas. Estos colores son raros ante mis ojos. Casi siempre ves los mismos colores. Este es un color algo diferente. Me encanta el naranja. La combinación aquí. Y que es flaquito de la parte de abajo. Me gusta. Trae bolsas. Y se ajusta de aquí. Según yo, este... Con este suéter va combinado. Ahorita se los enseño. A ver si es cierto. Creo que sí. Pero es talla M. Y miren. Miren qué amplio. Definitivamente. A lo mejor si quieren ir una talla abajo de esto. Está muy bien. Normalmente como cuando ordeno de runway o de sheen. Agarro talla M. Esta ocasión agarré L's. Unos que otro L. Pero la ropa viene más angosta allá. Y aquí siento que viene más amplia. A lo mejor en esto nada más. Pero la ropa de salir. Creo que aquella sí viene normal. Casi ropa de salir no he ordenado de ahí. Pero bueno. Ahorita me los mido. Este sí me gusta también. Está amplio. Pero como si te pones una bolsita de estas. Como que te ayuda a ajustarte. Es como un cinturón digamos. Para andar cómoda el pantalón. Me gusta. Sus bolsas. Se ajusta de la parte de enfrente. Y les digo que esto lo tienen que ordenar por separado. Y me lo puse con estos tenis. Tengo unas bolsas padrísimas para mostrarles. Ok. Vamos por esta primero. Se las mostré por Instagram muchachas. Así que si no. No sé si están ahorita en stock. Les voy a dejar el enlace. Pero si no están. Pues se las perdieron. Porque yo les avisé. Les avisé por Instagram y por Facebook. Que estas bolsas estaban bien padres. Miren. Esta me gustó como para usarla como vaquera. Oh yo pensé que era más chiquita. La verdad el tamaño me gusta. Súper barata muchachas. Como 14 dólares esta bolsita. Y trae su correa. El material sí se siente como algo durito. Como si fuera cuero falso. ¿Sabe? Obviamente no es cuero. Pero como para usarla así atravesada. Cuando andes vaquera. Me encantó. No tengo nada de este estilo. Y se me hizo padre. Como sé que la voy a usar cuando vaya a algún lugar. Espero. Miren. Está bien bonita. Como media gypsy style. ¿No? Creo que sí se dice. Voy a tratar de dejarles el link abajo muchachas. Para que la chequen. Está padrísima. Y encuentran un montón de bolsas. Bien bonitas y bien económicas también. Y el envío no tarda tanto. Sinceramente yo cada que ordeno me llega como en unas dos. No. En una semana. Sí. En una semana. Uh. Me gusta. La siguiente que les voy a mostrar les va a encantar. Espero que les guste. Es una mochilita que también se las mostré por Instagram. Y les dije que estaba súper económica. Es una mini bolsita. Una mini mochilita. Está bien cutie. Y viene con sus tiritas negras. La tengo que medir. No me podía aguantar medirme la mochilita. Está chiquita pero está ternurita. Le metí bolsas de papel para que se esponjara. Porque obviamente como viene aplastada y todo. Pero está bien nice. Está bien bonita. Creo que sí le cabe suficiente. O sea miren. Está como. Está ancha. Y aquí también puedes meter otras cosillas. Me encantó muchachos. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Y lo mejor es de que está bien económica. Ordené este suéter negro. Me. Se me hizo de lo más bonito cuando lo vi en la página. Dije. Oh lo tengo que tener. En talla M también. Igual tengo un. Unas licritas que son de este tono. Entonces le van a ir perfecto. Y o unos tenis a lo mejor toda de negro. Y los tenis naranjas. Oh también estaría chido. Bueno a lo mejor ya me han visto un montón de playeras. Que siempre cargo. Que uso. Les voy a dejar fotos aquí. Y esas son de Boohoo. Y esas las. Creo que me salieron como en cuatro. Seis dólares. Y esa información. Se las pasé por Instagram. Señorita. Sí. Por ahí. Les enseñé cuando. Compré esas blusas. Ya hace bastante rato. Pero hay unas bien bonitas. Que son. Como de. Como esta. Ejemplo. Este suéter me parece que lo tienen en negro también. Pero no sé por qué. Se me ocurrió ordenarlo. Gris. Creo que he visto muchas en Etsy. Que venden de. Como con las letritas aquí. Pero carísimas. Y esta. No creo que me saliera en 12. Por ahí en unos 12 dólares. Talla M. Otra vez. Viene bien amplio. El M. Creo que. No estoy segura. Que talla es. Pero es M. Según. Viene bien amplio. ¿Verdad? La calidad. Me gusta. Eh. A lo mejor. Ya saben. Que fuimos. O cuando ustedes. Vean este video. Yo voy a andar por. Eh. En Orlando. Vamos a ir a Disney. Y. Agarré esta. Blusita. Y me gustó. Oh. Es de la marca de Disney. Eso está padre. O sea. Es de la marca de Disney. No es. Ah. De Buhu. O sea. Si Buhu. Pero. Disney. Miren. Eso está chido. Yo pensé que. Era Buhu. Nada más. Pegando un logo. Está padre. Me gusta. A lo mejor con. ¿Con qué me gustaría. Un pantalón de mezclilla. O un. Si. Un deslavadito. Muchachas. Yo con mi altero allá. Porque les estoy grabando la ropa después. Pero miren. Qué bonito. Lo. Con estas. Medias. No sé. Como leggings. ¿No? Y. Se ve bien padre. Me gustó mucho. Y. Pues. Con. Con estas botitas. Se ve padre. Creo que sí. Y. Este otro suéter. Tan tan tan. El color. Otra vez muchachas. Me gusta mucho. Este. ¿Por qué este viene más pequeño? A ver. Díganme. Es M. Pero este sí se ve más chiquito. No sé qué onda con las tallas o qué. Pero este se ve más chiquito. Me gustó mucho también el color. Siento que. Como que nos gusta. Bueno. A mí. Que se vea como más viejita la ropa. Así como. Deslavadito. Los pantalones como. Rotos. Y. Así. No sé si soy la única. Ok. Les enseñé. Les enseñé también por aquí. No. Por el canal de vlogs. Y en Instagram. Les. Les mostré que ordené unas pijamas de Navidad. Y unos suéteres súper bonitos. Y muchachas esos volaron así rapidísimo. Y ahora para San Valentín. Agarré esta pijama para mostrarles a ustedes. Miren. Este es la. El pantalón. Que es en talla mediana también. De corazón. Viene medio cuadradón. Pero. Como ustedes si están nalgonas. A ustedes si les llena. Ok. La blusita. Bien suavecita. Talla M. También. Pues es un set. Les digo. Baratísima. Creo que tienen esta. Pero al revés. En. Rosa con rojo. Me parece. Estoy segura que no se van a arrepentir de ordenar de aquí. Les va a gustar a mí. Me encanta. Tengo un montón de cosas que he ordenado de ahí. Y todo me gusta muchachas. De verdad. Ojalá les haya gustado este haul. No olviden que tenemos links en la descripción. Díganme de qué otra tienda les gustaría que ordenen para. Echar un ojo y ver si les gusta o no les gusta. Si me gusta la calidad o no. Pero esta es una de las tiendas que siempre he estado ordenando últimamente. Y me ha estado gustando todo. Las prendas muy versátiles y pues cómodas. Igual un suéter de estos lo puedes usar con un pantalón de mezclilla y unos tacones también. Se vería muy bien. Pero les digo. Ahorita que estamos más en el lado cómodo. Frío. Con el frillito. Se antoja. Entonces. Sí. Ojalá les haya gustado. Muchas gracias. Síganme en Instagram. En Facebook. Links en la descripción. Y las veo en el próximo video. Hasta luego.